¿Qué tal mi gente bonita? ¿No tienen con qué acompañar el café? Déjenme les comparto esta receta. Unas deliciosas empanaditas de dulce de leche. Estas empanaditas se llaman empanaditas 1, 2, 3. Los ingredientes a utilizar es una barra de queso crema, dos barras de mantequilla y tres tazas de harina. Para el relleno vamos a utilizar dulce de leche. Voy a agregar la barra de queso crema, las dos barras de mantequilla y vamos a agregar las tres tazas de harina. Vamos a empezar a mezclar hasta que todo se conforme y se convierta en una masa. Todo bien mezclado. Muy bien. Es más o menos así como debe quedar nuestra masa, que quede bien, bien hecha la masa y vamos ahora a poner poquita harina en una superficie para estirar nuestra masa. Vamos a ponerla aquí y con ayuda de un rodillo vamos a estirarla muy bien. Muy bien. Más o menos así que quede bien, bien estirada y ahora sí vamos a hacer cortes en nuestra masa. Si ustedes tienen algún cortador lo pueden utilizar. Yo voy a utilizar este platito para hacer unos cortes así, mira. Voy a ir cortando lo que será la medida de las empanadas. miren. Muy bien. Y vamos a quitar el excedente para posteriormente volverlo a amasar, estirar y hacer otras empanadas. Muy bien. Ahora vamos a colocar dulce de leche. Vamos a agregar y una vez hayamos colocado el dulce de leche vamos a cerrar y con ayuda de un tenedor vamos a ir presionando muy suave la orilla de la empanada para que esta vaya cerrando. Miren. Más o menos así. y vamos a repetir el paso con todas nuestras empanadas. Muy bien. engrasamos unos moldes y vamos a colocar nuestras empanadas para llevarlas a hornear. Y ahora sí las llevamos al horno y las vamos a dejar 25 minutos a 180 grados. bueno pues ahora sí es momento de sacarlas por ahí se estaban abriendo unas llaminas hay que tener más cuidado el momento de cerrarlas. Vamos a colocarlas aquí en un platito y vamos a dejarlas enfriar para ahorita disfrutarlas con un delicioso cafecito. Miren nada más. Pues ahora sí mi gente bonita es hora de probar nuestras empanaditas 1, 2, 3 mmmm están bien sabrosas si tienen la oportunidad prepárenlas deliciosas muy facilitas la verdad que le van a encantar. nos vemos en el próximo video en el próximo video. Gracias.